¿Qué es el Ministerio de la Igualdad? El Ministerio que será entregado a la señora Francia Márquez, Vicepresidente de la República. Es el proyecto de ley número 222 de 2022, por medio del cual se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y se dictan otras disposiciones. Y les voy a contar un poco de lo que trae el Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad, revisando, doctor Fernando, la lista de competencias que va a desarrollar, trae una serie de tareas que ya son asumidas en el momento, en este instante, en Colombia por diversas entidades. Eso es lo primero que llama la atención. ¿Para qué un ministerio, si ya hay unas entidades que elaboran, trabajan ese tipo de actividades? Por ejemplo, va a tomar competencias, entre otros, del Observatorio de Género, va a tomar competencias del Departamento de Prosperidad Social, del DPS, de la Consejería de la Discapacidad, de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Consejería para la Juventud, va a tomar temas de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Entonces, aquí tenemos más de siete entidades, doctor Fernando, entre consejerías y otras, que no nos dicen que vaya a desaparecer, porque obviamente no las van a desaparecer, ¿no? A la burocracia no se le puede quitar nada, porque si no, ¿cuál es la gracia? Aquí es crear un ministerio, un ministerio que, en gran parte de sus tareas, realmente viene a suprimir lo que hace ese directorio o esa oficina de Consejería Presidencial para la Mujer. En esencia, esas competencias o esas tareas van a pasar al nuevo Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad, doctor Fernando, como el de Chile o como el de España, donde lo que hay es burocracia, no hay nada más. Hoy, la Consejería de la Mujer debe costarle a los colombianos cerca de 1.200 millones de pesos al año, al año. ¿Un ministerio cuánto puede llegar a costar? Por ahí pasaron volando por 1.200 millones de pesos, pero hay que encontrarle oficio a doña Francia Márquez. Hay que salir de ella, hay que ponerla a trabajar en un ministerio, porque en su casa de vicepresidente, solita, sin oficio, ¿qué hace? Se aburre y se pone a dar declaraciones o se pone a hacer quién sabe qué cosa. Que le regalen un ministerio, un juguete para la niña. A ver, eso es inordito, eso es simplemente repulsivo que Colombia, con los problemas que tiene, con las dificultades que tiene, con los desafíos que ha de enfrentar, esté dedicada a esta tontería, al Ministerio de la Igualdad. Pero parece que se quedaron sin quórum, ¿no? Pero claro, claro, para allá voy. Ayer entonces empezó la discusión, hubo dos ponencias o dos ponentes que la presentaron de manera negativa. La líder de la oposición, la senadora María Fernanda Cabal, se opuso al Ministerio de la Igualdad y explicó las razones políticas y jurídicas que hacen inviable el Ministerio de la Igualdad. El otro que presentó ponencia negativa fue Miguel Polo Polo de las Negritudes. Escuchemos qué fue lo que dijo la senadora Cabal a los asistentes a la plenaria. La igualdad, señores congresistas, solo es posible ante los ojos de Dios que nos creó iguales y ante la ley. En la fantasía revolucionaria de los progresistas nos quieren imponer que todos seamos iguales. No, señor, esto es incluso un imposible biológico. Cada uno es un individuo único e irrepetible, con un ADN propio, con talentos y capacidades propias. ¿Por qué en este gobierno tenemos que terminar arrodillados ante la emocionalidad irracional del progresismo? Bueno, pues es lo que ha dicho la senadora quien explicó al final, doctor Fernando, que este es un proyecto de ley presentado por el gobierno que incurre en una falta de constitucionalidad que es, digamos, de la mayor gravedad y es que no atiende lo que dice el artículo 7 de la ley 819 del 2003 que obliga a que los proyectos de ley de iniciativa gubernamental deben hacer de manera explícita el recuento o por lo menos presentar la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo y, por supuesto, lo que significa el impacto fiscal al fisco nacional. Eso no lo hace, pero uno supondría que el cambio es así. Proponen proyectos de ley o leyes que no tienen marco fiscal y simplemente pretenden que se las aprueben. Lo cierto es que se desbarató el quórum, se ha vuelto a citar para el lunes a las 2 de la tarde para que la plenaria decida la suerte del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad que será presidido por la señora Francia Márquez, vicepresidente de la República. En un país donde estamos acumulando cadáveres en las bolquetas, aquí no botamos bolquetadas de arena sino bolquetadas de cadáveres. En ese país, discutiendo y perdiendo el tiempo en estas majaderías para darle un juguete a la señora, esta, y para que el presidente Petro pueda hacer de las suyas teniéndola ella ocupadita, ocupadita con su ministerio. Tiene ministerio propio, inaudito, inaudito. Pero bueno, esas son las cosas a las que nos quieren acostumbrar. De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinto a la desigualdad. Este proyecto de ley no sirve, no tiene pies ni cabeza. Hasta explicarles que es igualdad porque eso no está en su cerebro, surdo y retrógrado. Capitalista, mafioso, la definición de lo que es la igualdad. Socialismo ni comunismo, dame lo que hiciera yo, que me reivindico como una mujer de izquierda, es acabar con el modelo neoliberal. Doctor Polo Polo, entre 2019 y 2021 el índice de Gini se acercó mucho más a 1,4 puntos. Hoy estamos en peores condiciones en 2019. Así que hay que estudiar un poco, se lo recomiendo. Además porque tenemos un abultado presupuesto para que sus asesores digan esto como funciona. Lo primero, a mí sáquenme de su colada. Yo no he gobernado, yo no hago parte, ni hice parte de ningún gobierno en el pasado. Es mi primera vez en el Congreso de la República. Qué lindo, ahora el representante Alexander a venirme a mí a decir que es ser pobre en Colombia. A venirme a mí a decir que es pasar hambre y que es pasar trabajo. Qué lindo la hipocresía de la izquierda. Si tanta igualdad quiere, señor Alexander, ¿por qué no vende su mansión en el sur de Cali? Si tanta igualdad quiere, ¿por qué no mete a sus hijos en colegios públicos? Así como estudié yo, que sí vengo de abajo. Porque seguro lo tiene en educación privada. Si tanta igualdad quiere, cuéntenos si tiene prepagada. O si se atiende igual que el resto de los colombianos. Igualdad por resto, pero por ustedes privilegios. Señora Múnera, yo he sido muy respetuoso con usted. De mí usted nunca ha recibido una grosería. Pero yo aquí claramente, en la ponencia que expuse, dije por qué la desigualdad había crecido en los dos últimos años. Y lo dije claramente. Si usted escuchó, no es mi problema. No sé si por la edad ya le está afectando el oído. Vaya a revisarse. Pero yo lo dije claramente. La desigualdad en Colombia ha aumentado precisamente por el flujo de inmigración venezolana. Están huyendo del socialismo, esas mismas políticas que hoy su presidente Petro pretende aquí imponer en Colombia. Y por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Vuelvo y se lo repito. Quien tiene que leer es usted. Ya invito a que revise los índices de libertad económica del Instituto Keito de Washington. Del Fraser Institute de Canadá. Del Heritage Foundation. Si no lo conoce, escríbalos. Y mire cuál es la fórmula para superar la pobreza en los países. No es con Estado. No es con decretos. No es con más burocracia. Es con capitalismo y con libre mercado. Así le hagan. Y si es tan comunista, entonces pues reparte su salario. Hoy aquí en este recinto se presentaron tres casos de violencia política en contra de las mujeres. Representante Polo Polo a nuestra compañera Luz María Munera. De manera absolutamente despreciable. Diciéndole que por favor se laven los oídos o se limpian los oídos. O más bien no, se los haga revisar. Porque como es una mujer mayor, entonces ni siquiera tiene las capacidades. Después de haber sido votada también por miles de colombianos. Esas son las violencias que tenemos que padecer las mujeres. Señora María José Pizarro, a mí no me meta en la colada de violencia política. Porque yo aquí llegué con voto popular y de manera democrática. Si vamos a hablar de violencia política, mejor échale un ojo a su algo genealógico. Que se puede encontrar con muchas sorpresas. Lo segundo. Aquí hablan de igualdad. Hablan de proteger a las minorías étnicas. Pero resulta que ese mismo sector que habla de proteger a las minorías étnicas. Tienen una persecución contra mí. Un joven de 26 años. Que viene de las clases populares. De los barrios bajos de Cartagena. Que se ganó su curul sin mafias politiqueras. Y que ha sido representante de la Cámara con más demandas. En toda la historia republicana del Depay. 12 demandas. 12 demandas. Y no contento con eso. Con esa persecución. Después que hablan de igualdad. Como no han podido robarme la curul. Entonces ahora van con el partido político por el cual yo tengo derecho. Y por el cual 40.000 colombianos de derecha vieron a votar por mí. Esa es la igualdad que tanto ellos profesan. Este gobierno viene como una planadora. Y quiere ponerle bozal como de lugar a la oposición. Se podrán quedar con mi partido. Pero jamás me van a poder callar. Y aquí estoy firme y de frente haciendo oposición. Muchas gracias.